Oh dueños del más allá, oh señores de las tinieblas, dadnos una señal, por favor. Os lo ruego, mostraos ante nosotros. Hemos establecido contacto. Juan, si eres tú, manifiéstate. Un golpe para decir sí, dos para decir no. Juan, manifiéstate. No rompas el círculo, siéntate. Juan, ¿está conmigo tu mujer? ¡Claro! ¡Barada! ¡Mini! Adelante. Juan, ¿eres tú? Hola, Juan. Estoy aquí, con tus hijos. ¿Qué pasó? ¿Cómo te caíste con el coche por ese barranco? Preguntas de sí o no. Es mejor para la comunicación. ¿Te suicidaste? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Sólo fue una vez? Fue un error. Yo nunca quise hacerte daño. Esperad. Aléjate del libro. Aléjate del libro. No puedo tocarlo, mi señora, ya lo sabéis. Claro que lo sé. Fui yo la que... La que te trajo con su magia. Claro, señora. Disculpadme. Que no vuelva a ocurrir. O te volatilizo. ¿Sabes que solo tengo que acabar las palabras? Ah, no. ¿Seríais capaz? No me hagáis daño, señora. Os sirvo bien. Os hago ganar dinero. Mucho dinero. Así, Maximiliano, reconociste a un hombre en la morgue del hospital. Realmente fascinante. Así es, Iker. Tenía un aspecto realmente horripilante. Terrorífico. ¿Otra vez ese programa? Quítalo ya. No dicen más que tonterías. ¿Qué opina, doctor Cuello, sobre lo que ha visto? ¿Tiene alguna explicación? Sí, yo también estuve allí con Maximiliano. Y me pareció ridículo el paripé que montaron. ¿Pero cómo? ¿Pero qué dice? Si usted fue el primero en huir de ahí cuando nos topamos con ese melalgo. Perdonadme. Bien, amigos. La semana que viene estaremos de celebración. Víspera de difuntos haremos un programa especial. Todo el equipo nos vamos a trasladar, incluido yo, a la casa de una famosa espiritista. Se llama Capi. Dicen que tiene el famoso libro Maldito Tenebras Animaru. ¿Pero cómo no me habéis dicho nada? Yo podría ayudaros. Conozco muy bien el libro. No, 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 no. Tú no puedes tocar el... No, no, no. Por supuesto. No me malinterpretéis. Solo os diría qué he hecho leer. Yo ya sé lo que tengo que leer. Por supuesto. Usted sabe lo. No quería ofenderos, mi señora. Pues cállate, rata miserable. O me volatiliza. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero solo digo que podría ser una buena oportunidad para daros a conocer. Vuestro nombre traspasaría las fronteras y os haríais famosa. Rica. Muy rica. ¿Y a qué viene ese repentino interés en que todo me vaya bien? Es mi trabajo. Usted me trajo para que yo la sirviera y yo solo sirvo a mi señora. Sed bienvenidos. Así que el libro llega de su madre a su madre de la suya y así sucesivamente hasta unos ancestros que datan del medievo. Es fascinante. Sí, sí, eso es. Pero por favor, tuteame. Sí, claro. El libro parece auténtico. Diría que es un incunable del siglo XV. Es más, me atrevería a decir que estamos ante el auténtico Tenebras a animarlo. Incluso las notas y apuntes que hay en él datan de esos años. Pero por supuesto que es auténtico. Pero ¿de dónde ha salido este dipejo, señora? Señora, ¿creen que sois una impostora? Por favor, demostrarse. Lo que he dicho, este libro proviene de mis antepasados, de las mujeres de mi familia. Todas ellas fueron brujas. El libro fue creado con magia negra durante la persecución a la que fueron sometidas mientras reinaba la Inquisición en Europa. Es la antítesis del Maleas Maleficar, el archienemigo del clero ignominioso que nos mató a miles sin ninguna piedad. Los conjuros y los contraconjuros anulan los poderes del libro. Es fascinante. Machimiliano, ¿qué ves? Te noto algo inquieto. Algo hay. Sin duda. Hay mucha energía en esta casa. Energía muy negativa. ¿Por qué no nos hace una demostración? Úsalo. Muéstranos su poder. ¡Hacedlo, mi señora! ¡Se arrepentirá! Quiero decir que me pega lo errado que está. Nos está llamando impostora, señora. Tienes que demostrarme que no sois una farsante. Capí, ¿nos haces una demostración? Sería rica, rica, muy rica. Está bien. Lo haremos. Lo haremos. Vamos, mi señora. Tú tampoco le ves. Está justo aquí, detrás de mí. Ostras, fascinante. Machimiliano, ¿ves algo? ¿Ves a alguien? No. No, nada. Pero hay algo maligno aquí. Hay mucha energía negativa entre nosotros. No le hagáis caso, mi señora. Es la envidia la que habla. La envidia de que nos sirva a vos y no le sirva a él. Eso él no sabe. ¿Verdad que sí? No, no sigas. Mejor no. Hay algo siniestro aquí. Ostras, amigo. ¿Qué sientes? Decidle qué se siente, mi señora. Max. No sé. Lo haré. Mi señora, este servirá. Así que este es el conjuro que nos vas a formular. Confía en mí. Quedarán decepcionados si no hacéis algo. ¿Y en qué consiste? Ahora no veréis. Esto es asombroso. Después de estar contemplando continuos sucesos paranormales durante toda la velada, vamos a ser testigos de un auténtico conjuro medieval. Decidle que se calle. Necesito silencio, por favor. Sí, sí, claro. Venid ad nos, de potestad et tenebral. ¿Ya? ¿Es todo? ¿Quién eres? Yo no sé. Ahora vendrá alguien importante. ¿Has grabado esto, Ismael? La cámara ha dejado de funcionar. Increíble. Estamos siendo testigos de algo completamente aterrador. El mismísimo demonio parece haber venido hasta aquí. Bercebú Lucifer, el maligno. Joder. Fascinante. Rápido. Tienes que hacerle volver. ¿Cómo? Así como lo has traído. Por el libro. Yo no retembre. Os he echado tanto de menos. Tú. Señor del mal. Amo de las tinieblas. Este no es tu sitio. Vuelve por donde has venido, señor infío y pecaminoso. Busca el libro. Solo él lo puede parar. ¡Dame de grabada! ¡Suelta! ¡La tumbará! ¡Está listo! ¡Cállate! ¡Eres masquerosa! ¡Ya no tienes poder sobre mí! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Luz cali... ¡Vamos, corra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿A quién vais a volatilizar ahora? ¡Suscríbete al canal! Los horribles hechos acontecidos anoche, en la Víspera de Todos los Santos, en esta casa, son dignos de la más sangrienta película de terror. Lo que tenía que ser una rutinaria sesión de espiritismo para la emisión de un programa de televisión, acabó en una carnicería sin precedentes en el lugar. La casa pertenece a la famosa Medium Capi, que se encuentra entre las víctimas mortales, junto con el presentador y colaboradores del programa. Las grabaciones han desaparecido y no parece haber sospechosos. Epidemias, Amazonas en llamas, me gusta. Esto es la hostia. Amo, tiene que probarlo. ¿Cómo ha dicho que se llama, jefe? ¿Eh? ¿Cazaña? Cazaña. No vamos a estar mal aquí. No vamos a estar mal aquí. No vamos a estar mal aquí. No vamos a estar mal aquí.